Con la venia de esta presidencia, compañeros y compañeras diputadas, vengo a fijar postura completamente a favor de esta iniciativa enviada a esta soberanía por nuestra presidenta de la República. Esta iniciativa fue trabajada por diversos integrantes de esta Cámara desde la Comisión de Hacienda, dado que hicimos un trabajo por demás responsable sobre los cobros que hace el Estado por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, así como por los servicios que presta el Estado en sus diferentes funciones de derecho público. A pesar de que la oposición de varios de nuestros compañeras y compañeros de aquí, de los partidos de oposición se han opuesto de manera particular a conveniencia partidista o política, pero no por tomar una postura en beneficio del pueblo, de las y de los mexicanos. A pesar de que muchos de los beneficios que considera esta iniciativa y que presentó nuestra presidenta, a pesar de que existen aumentos ponderados a los ingresos y a pesar de que estos aumentos beneficiarán a grupos determinados y de los que se ha estado legislando desde sesiones pasadas, yo sólo escucho a la oposición de manera dogmática e irracional negar los beneficios que traerá esta iniciativa. Compañeros y compañeras de la oposición, díganselo al pueblo de México de manera directa, déjenlos de engañar a la población. Ustedes hacen señalamientos sólo en lo general diciendo que esta iniciativa no mejora nada, que esta iniciativa no conviene a los intereses de la nación, que se dejan muchos vacíos y una serie de mentiras que, como ya dije, sólo quieren lograr sus propios beneficios y haciendo quedar mal a sus propios partidos desde esta alta tribuna. Imponen con engaño hacia nuestra población, pero les tengo la misma mala noticia que les hemos dicho desde esta legislatura, el pueblo ya no es tonto, acéptenlo, ya no se esfuercen por seguir engañándolo. Les voy a platicar un poquito de lo que considera esta iniciativa, algunos de los aspectos positivos de esta iniciativa. Se reforman 19 artículos, dentro de estos se derogan dos artículos y se adicionan cuatro artículos más. Dentro de los que se modifican está la fracción segunda, inciso B del artículo 11, que habla sobre la exención del pago de derechos de visa, eliminando el término pasajero y sólo se refiere a miembros de la tripulación. Esto significa que los pasajeros de buques que ingresan al país tendrán que pagar, como otros visitantes, el derecho de visado o de servicios que se prestan por el ingreso al territorio nacional y sólo la tripulación de esos buques que no pagará ese derecho, logrando un trato más equitativo e igualitario para aquellos que ingresan a México. Es decir, en pocas palabras se cobrará un derecho que ya pagan otros visitantes, pero que no lo pagaban todos. El artículo 29 D deroga la fracción 14 en lo que se refiere a financiera rural. Ya no deberán pagar los servicios de inspección y vigilancia la comisión bancaria y de valores. El artículo 173, apartado B, fracción 3, se adiciona un párrafo segundo en la que se expone, exentar el pago de ese derecho a grupos voluntarios que realicen labores de rescate y auxilio. Pueblo de México, ¿en qué nos perjudica el derecho de exentar el pago de un derecho a voluntarios que acudan a nuestro país a ayudar en labores de rescate? El artículo 174, letra L, se propone agregar la conclusión, la inclusión de la categoría poblacional de afromexicanos, es decir, de compatriotas de nuestro recién establecido reconocimiento constitucional de su existencia. En lo particular, apruebo y hablo a favor de esta iniciativa que presentó nuestra presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, porque va en beneficio de todo el pueblo de México estas actualizaciones que se hacen a la Ley Federal de Derechos. Es cuanto, presidente. Gracias.